¿En qué momento, en qué circunstancia precisa, supiste que eras gay? Probablemente, a veces, cuando me calentó el primer tipo. ¿Fue tu primer amor? ¿Quién? ¿Ese primer pibe? No, el primer amor fue un levante callejero, un pibe fuera de serie. Sí, ese fue el primer, pero yo tenía 19, ese tipo en el 19. Que era un tipo fenomenal, que, mira, incluso me abrió la puerta a otra gran pasión, que era la música clásica y, particularmente, la ópera. Un barítono cantante de música de cámara, del Instituto Pro Música Rosario, que es así como el non plus ultra de la música medieval y de cámara. ¿Cómo se llamaba? Alberto. ¿Qué pasó con el nombre? El turco. Es una historia muy difícil. Terminó siendo asesinado en un hecho de robo feo. Es una cosa muy tremenda.